para directo a la sartén, muy bien, una gran solución de verdad para el desayuno de toda la familia porque pues son cinco, así es que es bastante, y bueno este está bastante divertido y práctico está muy práctico, si quieres un palillo, pues aquí tenemos el dispensapalillos black dispensapalillos black y ahí simplemente le apachurras y sale el palillo y fíjate, y sale el palillo, es súper práctico, pero bueno sí, un solo palillo porque además es súper importante